Mientras que algunas personas sostienen que la bondad y la integridad son virtudes esenciales para una vida plena y satisfactoria, otros argumentan que ser demasiado bueno puede llevar a la explotación y a la decepción personal. En este vídeo, exploraremos el punto de vista estoico sobre el tema, considerando los beneficios y los perjuicios de ser un buen chico, y cómo podemos aplicar los principios estoicos para encontrar un equilibrio entre la moralidad y el bienestar personal. El estoicismo, una filosofía antigua centrada en la virtud y el control interno, ofrece una visión única sobre el dilema de ser un buen chico y cómo esto puede afectar nuestra vida. Desde la perspectiva estoica, la bondad y la integridad son virtudes que deben ser cultivadas y practicadas, sin expectativas de recibir recompensas externas. En otras palabras, el estoicismo promueve la virtud por sí misma y no por lo que podemos obtener a cambio. Sin embargo, ser un buen chico no significa ser un ingenuo o dejarse pisotear por los demás. El estoicismo nos enseña que debemos ser conscientes de los límites de nuestra propia bondad, y establecer límites saludables para protegernos a nosotros mismos. La virtud estoica se expresa a través de la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia, y ser un buen chico no implica ser débil ni permitir que otros se aprovechen de nosotros. Uno de los principales desafíos de ser un buen chico es el riesgo de ser explotado o manipulado por los demás. A menudo, aquellos que actúan de manera egoísta o inmoral pueden aprovecharse de la bondad y la generosidad de los demás. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, debemos entender que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Esto implica aprender a establecer límites, y defender nuestra propia dignidad sin culparnos por las acciones de los demás. Además, el estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad y el bienestar no dependen de factores externos, como el reconocimiento o la aprobación de los demás. La vida tiene altibajos y las personas pueden decepcionarnos, pero nuestra capacidad para encontrar el equilibrio y la serenidad interna reside en nuestro propio control interno. Ser un buen chico, desde la perspectiva estoica, no nos garantiza una vida perfecta, pero nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. Amor fati, estoico.